como podéis comprender si estoy aquí es porque hay noticias y evidentemente hay noticias y muy interesantes muy interesantes hay algunas noticias como es el calendario que vamos a analizar un poco las fechas importantes fechas puntuales y ya vosotros veis cuando cuando os interesa ver la fecha de cada partido más o menos vale aproximado cada jornada contra quien jugamos y demás y luego pues hay gente interesante ex mejor dicho que pueden volver y que joder es que suena bien suena bien hay cositas que se deben de comentar entonces aquí estamos para eso para comentar un poco las noticias y las novedades que pueden pasar en el real oído y ya sabes que si te molan estos vídeos de noticias para no perderte ninguna noticia del real oído ya sabes que te suscribas y activa la campana para que te avise cuando suba vídeos y a este vídeo os pediría que dejaseis un buen like molaría un buen like que hay por noticias estas fresquitas para vosotros ahora vamos a ponernos serios seamos serios primera jornada de liga primera jornada de liga contra quién nos enfrentamos y qué día o qué fin de semana nos enfrentamos contra el lugo en casa primer partido en casa me gusta esto ahora explicaré por qué contra el lugo el fin de semana del 14 15 de agosto vale 14 15 de agosto ya sabes que la pretemporada empieza el 7 de julio ok que haya partidos de pretemporada contra el betusta contra cultura que también lo diremos ahora y pues ya sabéis que esto la liga empieza a rodar básicamente el 15 14 de agosto contra el lugo en el carro estar tiene me gusta que el primer partido liga sea contra el lugo no me gusta que el primer partido de liga sea en el carro estar tiene mejor dicho no hay nada más bueno digamos así que empezar después de todo lo pasado de todo lo vivido sin público pues en el carro estar tiene con la afición y con todo en general más o menos no normal pero si lo más cerca parecido a la normalidad ya sabéis que del 50 al 75 va a estar ahí la ocupación que dejarán en asturias viendo lo bien que vamos con la vacunación y demás cositas vale y luego contra quién terminamos contra aquí terminamos contra el ibiza contra el ibiza donde también en casa entonces empezamos el 15 14 de agosto en casa contra el lugo y terminamos pues el 29 de mayo el fin de semana del 29 de mayo contra el ibiza en casa empezamos y terminamos en casa bien ahí está el dato fechas importantes que podemos destacar pues evidentemente el derby tanto de ida como de vuelta el de ida se jugará en el carro estar tiene y el de vuelta se jugará como es lógico evidente en el molinón fechas aproximadas pues jornada 9 es el día que se juega bueno el día no la jornada en la que se juega el derby en el carro estar tiene y luego la jornada 36 es la jornada en la que se juega el derby en el molinón de fechas aproximadas respecto a meses y tal pues mira el 10 de octubre el fin de semana del 10 de octubre vale es cuando se jugará el derby será un sábado en hora prime time rollo pues un sábado a las seis sería espectacular y luego pues el de vuelta en el molinón será en abril en abril vale el 17 de abril el fin de semana ese pero es que antes de empezar todo el tema este de la liga que ya es el 14 15 agosto ese fin de semana tenemos amistosos tenemos amistosos evidentemente como todos los años tenemos amistosos y contra quién contra prácticamente los de siempre vale prácticamente los de siempre el 7 de julio en nada en una semana empieza la pretemporada de relobido arranca vale los jugadores empiezan a entrenar y tenemos fechas tenemos fechas todas ellas alejadas del carro estar cere y permitidme que lo lea vale permitidme que lo lea el 17 contra el betusta de julio el 24 de julio contra la bilés 28 de julio contra cultural leones allí en león el 31 contra lugo y ya metidos en agosto contra la ponferradina esos son los amistosos que tenemos por ahora puede haber alguno más igual puede haber alguno más entre la ponferraína y inicio de liga yo creo que ahí no que viene bien descansar ese tiempo de por medio vale puede haber alguno más antes puede haberlo porque no veremos respecto al betusta y categorías inferiores y demás cosinas me parece que se están haciendo las cosas muy bien que no estoy acostumbrado a ello nadie está acostumbrado a las cosas que se hagan bien no y es que jaime arias y paco fernández el deseado paco por todo el mundo que todo el mundo decía joder es que paco tiene que estar aquí tiene que trabajar aquí no sé qué no sé cuánto pues ya está pues ya está no se están haciendo muy bien las cosas muy buenas cosas y paco y jaime vale dirigirán a los equipos juveniles de relobido vale que lo sepáis merecido yo creo que sí que es merecido que todo el mundo creo que está contento con la gestión de la cantera últimamente desde la llegada de ribas hasta estos dos últimos nombres tanto jaime como paco y que no sé parece que es que no me canso decirlo pero es que no estamos acostumbrados a las buenas noticias ya que se hagan las cosas bien en el raloviedo y parece que por fin se están haciendo las cosas bien por fin y ahora yo creo que es buen momento para hablar de jugadores concretos vale empezamos por los jugadores bueno mejor dicho por el jugador que estuvo aquí este año y que estaba cedido por el tenerife en agua en ley va pues bien el tenerife quiere y espera a una oferta de primera división vale entre los interesados pues estarían por noticias que he leído de previstas resulta con buena reputación básicamente pues estaría en el mallorca interesado en el o se le quieren vender al mallorca el eibar también pues dijo gómez pues nahuel puede ser buena opción no pero a medida que eso no que avanza el tiempo pues se ve que son todas opciones válidas y posibles menos la de real obviedo para esta gente así que yo que vosotros me iría olvidando de nahuel por desgracia vale por desgracia porque aquí se sigue una filosofía de que el jugador es un producto es un producto que se vende al mejor postor y no se tiene en cuenta las necesidades o lo que quiere el jugador vale que nahuel lo que quiere es regresar al real obviedo no hay más y no se quiere que vaya al real obviedo básicamente así que yo lo siento de verdad pero yo me voy a empezar a olvidar ya de nahuel para el año que viene por desgracia ha sido un muy buen año de nahuel en el real obviedo ha resucitado como futbolista y desde aquí agradecer a nahuel los servicios prestados y que le vaya muy bien donde vaya porque yo lo doy por partido básicamente no esta noticia se sabía desde hace ya bastante quiero decirte no es que fuese un secreto a voz ni mucho menos pero se ha estado rucando por detrás a pico y pala pico y pala y es que adrián lópez vale delantero excanterano etc etc el clásico adrián lópez de real obviedo del villarreal adrián lópez del atlético madrid del oporto de muchos equipos vale de muchos equipos suena para real obviedo básicamente porque adrián lo que lo que quiere es un último contrato tiene 33 años quiere un último contrato de un 2 más 1 o 3 años 45 un último contrato vale un último contrato lo que se está planteando ahora mismo en el aire es un 2 más 1 con el real obviedo vale posibilidad de que adrián lópez recalde en el real obviedo es más posible que imposible ahora mismo vale es más posible que imposible y creedme que la voluntad de adrián la voluntad de adrián es terminar su carrera aquí en el real obviedo adrián lópez pues no vería con malos ojos volver al reviedo esa es la noticia digamos así estrella una de las noticias estrellas porque la verdad que han salido noticias más que interesantes y que vamos a continuación a analizarlas ya sabéis como es como dije en el otro vídeo que los tuyos tienen que rebajar pretensiones para recalar en el real obviedo vale tiene que rebajar pretensiones hay en albacete ha cobrado 800.000 y aquí no puede cobrar esa burrada no puedo cobrar esa burrada y más si formamos una delantera adrián lópez cortuño no puede ser que cobre cortuño 800 vale no puede ser más que nada porque tampoco te lo va a pagar ningún equipo eso vale y luego otros dos sex otros dos sex ahora vamos a por un ex que salió la noticia el lunes vale que salió noticia en un medio no muy reconocido no no con mucha voz en el panorama nacional ni ni regional pero que salió su nombre y que tiene información bastante veraz estamos hablando de david costas david costas un defensa que estuvo aquí durante la temporada bueno media temporada mejor dicho con hierro y que se salió que fue el mejor defensa junto con forlín que vi yo en el real obviedo desde hace bastante pero bastante pero bastante tiempo y pues hoy martes salió la noticia la nueva españa también refutando esto no que arnau tenía avanzado el fichaje de david costas no es que vaya a recalar de forma inmediata pum está en el vídeo ya pero que tenía avanzada las cosas que tenía el aprobado de cuco ciganda evidentemente evidentemente david costas es mucho david costas que estuvo en el almería jugando de vez en cuando un poco perdido que en el celta pues tampoco jugó en definitiva que lo que tiene que hacer david costas es rescindir contrato y venir al real obviedo que tiene aprobación de cuco que tiene aprobación de todo el mundo y que a ver falta la aprobación de méxico y negociar el contrato ya con todos los flecos hechos no con david costas pero a mí me gusta mucho me gustaría me encantaría que david costas volviese al real obviedo me encantaría sería un fichajón y la otra noticia la otra noticia que salió en cope elche y es que luismi luismi nuestro men del casco pues interesa a ponferraína y aquí al real obviedo vale entonces tanto luismi como costas están un poco la misma situación sentimental digámoslo así tanto luismi como david costas está en la situación de que aquí con ciganda bueno con ciganda luismi vale pero david costas no con ciganda sino que aquí en el real obviedo fueron importantes y ahí está la situación ojalá les haga una oferta económica interesante para que recalen el real obviedo me gusta mucho la idea de hacer una columna vertebral más que interesante yo decirte una defensa agripo david costas os lo imagináis qué locura sería eso qué pasada sería eso vale os imagináis un medio el campo con luismi comandando el centro del campo otra vez en el al obviedo os imagináis una delantera con adrián ortuño pues eso es lo que creo que quiere hacer esta gente o bueno rubén en todo caso no que arnau sí que habló con estos jugadores que los tenía más o menos perfilados y tal y ahora le falta a rubén rematar la falta sacada por arnau vale le falta rematar la falta así que veremos qué oferta les hace rubén reyes tanto a luismi como a david costas pero a mí me gustaría que tanto luismi como david costas estuviesen en el real obviedo el año que viene no sé cómo lo veis vosotros pero vamos yo estaría encantado y esto tomaría otras dimensiones también te digo que suenen no significa que acaben llegando en que después la hostia es gordísima y no me gustaría llevarme una hostia así que rubo ofrece lo que veas dentro de las posibilidades como dijiste tú pero seamos ambiciosos y nada ver estas han sido todas las noticias que han salido durante estos días que han sido bastantes parece ser que el mercado a partir de ahora que los jugadores ya no tienen contrato va a acelerarse vale recordad que tenemos por ahí pendiente todavía la renovación de tejera a ver si se renueva tejera no se renueva tejera luismi tejera al centro del campo sería bastante interesante diría yo sería volver a ese centro del campo bonito que nos dio muchas alegrías y que estuvo muy muy bien y no sé en general estas han sido las noticias ya sabes que si quieres más noticias de raro obviedo pues suscríbete activa la campana para que te viese cuando subo vídeos y dejarte un pedazo like no hay más no hay más y yo amigos ya está por aquí no tengo nada más que decir que hasta luego el obviedo no hay tregua lo imagínense Gracias por ver el video.